El 5 de agosto un derrumbe dejó atrapados a 700 metros bajo tierra a 33 mineros. Pasaron 17 largos días sin saber nada de ellos. Mientras las ondas perforaban la tierra en busca de señales de vida, fuera los familiares se resistían a abandonarlos y nacía el campamento Esperanza. Un domingo 22 de agosto comenzó la leyenda. Esta nota dio la vuelta al mundo. Siete palabras que llevaron la esperanza a Chile. Y desde ese mismo momento, millones de ojos estuvieron pendientes día y noche de la mina San José. De la vida de estos hombres que entraron como mineros y se convirtieron en héroes. Periodistas llegados de todo el planeta tomaron el campamento. Y especialistas de todo el mundo llegaron hasta el yacimiento. Era la primera vez en la historia que un ser humano sobrevivía a tantos metros de profundidad. Tres planes A, B y C propios de la NASA y la tecnología más avanzada del siglo XXI. Todo se puso en marcha para rescatarlos con vida. Mientras les hacían llegar medicinas y comida, se hablaba de que el rescate tardaría entre tres y cuatro meses. Pero poco a poco el plazo se acortaba, casi tan rápido como subía la popularidad de estos hombres. El 9 de octubre la máquina T-130 llegó al interior de la mina y comenzó la cuenta atrás. 69 días en los que el mundo entero ha visto por primera vez sus caras. Ha escuchado atento cada una de sus palabras. Estamos todos bien acá adentro. Ha conocido a su familia y hasta ha visto nacer a sus hijos. 69 días que ya se han convertido en historia.